Podrán creernos o no, podrán pensar que es verídico o no lo que estamos haciendo y haciendo, pero finalmente puede ser benéfico para el ciudadano. Delegados federales de nueve secretarías, entre estas CEDESOL, Reforma Agraria, Profeco, Zagarpa y Semarnap suplicaron a los medios de comunicación la difusión de una jornada ciudadana del gobierno federal que se llevara a cabo el próximo sábado y en la que descartaron trasfondo electoral. El Validia Valle Olvera, delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria, dijo que están dando cumplimiento a la orden presidencial de reforzar las acciones bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. Estar más en contacto con la ciudadanía, que para eso nos debemos, y eso sí fue instrucción de recordatorio en ético del presidente, que no olvidemos que trabajamos para quien estamos sirviendo y tenemos que estar mejorando siempre las formas para poder estar priorizando que siempre es a los más protegidos. A pregunta obligada sobre si se trata de una acción electoral, la respuesta fue que no hay ningún trasfondo, nada más que el difundir los logros del gobierno federal. Pueden apoyar de favor, difundiendo esto, independientemente de que, obvio, difundan lo que a ustedes más les interese. Miren, es por beneficio de la ciudadanía o para beneficio de la ciudadanía. Podrán creernos o no, podrán pensar que es verídico o no lo que estamos diciendo y haciendo, pero finalmente puede ser benéfico para el ciudadano o puede no ser benéfico si a través de ustedes no nos ayudan y ellos no se enteran. Matamoros figura como una de las cinco ciudades mexicanas menos recomendables para invertir en ellas. Derivado de los altos índices de inseguridad, dijo aquí el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Sergio Cervantes Rodiles. En este contexto enlistó también a las ciudades de Monterrey, Ciudad Juárez, Gómez Palacios y Acapulco. Lugares que dijo son considerados como focos rojos para inversionistas. Reconoció que el cierre masivo de empresas no es un fenómeno impactante a nivel nacional. Lo cierto es que los empresarios que ya están instalados, sobre todo en estas ciudades, prefieren cambiar su lugar de residencia particular, incluso huyendo al extranjero. Yo puedo decir que si hay más conflicto, digamos, en el estado de Nuevo León, específicamente Monterrey, en Ciudad Juárez, pues digamos también en Matamoros, son ciudades que tenemos que tener mucha atención. En Guerrero, ustedes saben cómo ha estado también la violencia. Yo lo que digo es que tenemos que unirnos y trabajar de la mano, porque esto va a ir caminando y a todos nos va a llegar. Entonces, más vale que trabajemos de la mano unidos, también nos usa aportando las ideas. El Hospital Regional de Alta Especialidad podría ser incorporado al Sistema de Salud Tamaulipeco en aras de mejorar su operatividad. El Secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso, explicó que durante la reciente visita del Secretario de Salud Federal, José Ángel Córdoba, se hizo un convenio moral para lograr este objetivo. Y es que a pesar de que el gobierno federal anunció que concursaría 40 plazas laborales en el hospital, lo cierto es que aún es un número insuficiente. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.